El ciclismo es uno de los deportes más duros que existe. El nivel de exigencia es muy alto, al igual que el riesgo. Sin embargo, también es uno de los más gratificantes que hay. Pues llegar a la cima o al final de una meta después de hacer un enorme esfuerzo es muy satisfactorio. Saber que después de pedalear y sentir que no podías más, pero aún así continuaste y lo lograste no tiene precio. Pero hay personas que han llevado el ciclismo de ruta a un nivel más allá, como es el caso de Vittorio Brumotti, un italiano poseedor de 10 récords mundiales y quien encima de una bicicleta ha hecho muchas locuras, como hacer trucos en una rueda al filo de un abismo o montar su bicicleta por un delgado bloque de hierro en los puentes más altos, sabiendo que cualquier despido puede costarle la vida. Y aunque muchas de sus proezas le han salido bien, muchas otras le han costado caídas y lesiones, pero siempre regresa para tratar de perseguir un nuevo reto, y al final son los retos los que nos mantienen motivados y los que nos impulsan cada día. No se sabe hasta dónde llegará la locura de Brumotti, o si un día se detenga, o si algunas de sus locuras arriba de una bicicleta le puedan costar la vida. Y respecto a esto último, Brumotti ha dicho que si llega a morir intentando alguno de sus retos morirá feliz, sabiendo que al final hizo lo que más amaba. Pero ahora me interesa saber tu opinión, cuéntame si amas este deporte y déjame tu comentario. Y si este video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.